¡Hola mundo! Soy Carla, bienvenidos y hoy les traigo el wrap up o resumiendo los libros que leí en el mes de junio. Estamos a junio. Ya vamos para el séptimo mes del año y tengo miedo porque no quiero entrar a la universidad. Pero sí, este mes leí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Espérate, me falta un libro, estoy segura que leí uno más. Ok, aparentemente leí solamente 9 libros y yo pensé que había leído más. Pero sí, comencemos con los libros. El primer libro que leí este mes es Boundless por Cynthia Hunt. Este es el tercer y último libro de la trilogía Unearthly y el nombre en español se los voy a dejar acá abajo. Hace poco hice una reseña de esta trilogía que ahora sinceramente es una de mis trilogías favoritas de todos los tiempos porque wow, esta trilogía es demasiado, demasiado, demasiado buena de ángeles y les voy a dejar el link abajo por si están interesados a saber más de ella. Pero por favor, interésense porque es muy buena y no es tan conocida. O sea, como que el mundo ha escuchado hablar de ella, pero no se dan el tiempo de leerla y necesitan darse el tiempo de leer esta trilogía. Obviamente a este libro leí 5 estrellas de 5 en Correts porque es precioso y me encanta. Y una hermosa conclusión a la hermosa trilogía. Y sí, fantástico. Lo necesito tener en físico. También leí Ellen and Park por Rainbow Rowell. Este es el primer libro de Rainbow Rowell que yo me he leído en toda mi vida y me encantó. Me gustó muchísimo. Encontré que este libro fue la cosa más adorable que he leído en mi vida entera. O sea, Ellen a veces me estresaba porque como que cuestionaba todo lo que Park le decía y me estresaba. Pero amé a Park completamente. Encontré que fue un niño tan hermoso y tan adorable y los amo y fue tan lindo. Y le di 4.5 estrellas de 5 en Correts creo. Y a diferencia de casi todo el mundo, a mí me gustó el final. Me gustó mucho el final. Y sí entiendo por qué al mundo no le gusta. Pero yo creo que por la misma razón a mí me encantó. Porque es tan como... Es muy realístico. Ellos son niños chicos. Obviamente cosas así pueden pasar. Y no sé. Me gustó mucho. Me gustó, me gustó. Y quiero leer Fangirl ahora. También me leí The One por Kerakaz. Que es el tercer y último libro de la trilogía de la selección por Kerakaz. Obviamente esta es una trilogía más o menos girly. Chiquis o nombres. No sé si les gustará mucho. A este libro leí 4.5 en Correts. Fue una buena conclusión según yo. Pero también sentí que le faltaron muchas cosas. Acabo de hacer una reseña de ella y les dejaré el link abajo. Y también tengo una mini reseña de la selección sin spoilers. Por si quieren también saber más de el primer libro de esta trilogía. Pero en general 4.5 en una trilogía disfrutable. A mí me gustó. Así. Me releí To Fallen Your Stars por John Green. Que la película salió este mes. Y no me acordaba mucho de este libro porque me lo leí en marzo del año pasado. Creo. O durante las vacaciones del año pasado. En enero o febrero. Y sí. Me gustó mucho. De nuevo. Volví a llorar. Y la película es muy buena. Si es que no la han visto. Vayan a verla. En verdad que no saben seleccionar. O sea hubo una cosa que a mí me molestó que no hubiese aparecido. Una escena. Pero en general me gustó muchísimo la actuación en brillante. Es todo muy 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 lindo. También me releí Ciudad de las Almas Perdidas por Cassandra Clare. Este es el quinto libro de Los Instrumentos Mortales de Cassandra Clare. Porque tengo el sexto libro de esta serie. Y sí. Este me gusta. Le di 4.5 o 4 estrellas de 5 en Goodreads. El final de este libro es como. ¡Ah! Dame sexto ahora. Pero todavía no tenía el sexto. Así que. Hájase por Rebel Band de Rachel Hawkins. Este libro ha estado recibiendo mucho. ¡Mucho! Ha estado recibiendo mucho hype en Booktube. Por lo menos en la comunidad gringa. Y bueno. Lo agarré. Porque igual sonaba interesante. Y me gustó mucho. Siento que deserves. Siento que merece todo el hype y el buzz que ha estado recibiendo. Que es como todas las cosas, reseñas buenas que ha estado recibiendo. Porque a mí me gustó muchísimo. Yo le estoy todavía indecisa. No sé si a lo 4.5 o 5. Porque mientras estaba leyendo este libro en las primeras páginas. Estaba como. Sí, este libro es bueno. Pero no es la gran cosa. No entiendo por qué al mundo le gusta tanto. Pero luego, como en la página 100, no podía dejar de leerlo. Y terminé como. ¡Wow! Quiero el segundo ahora. Así que estoy entre 4.5 o 5 estrellas. Tal vez la dejé en 4.75. Pero me gustó mucho, mucho, mucho este libro. Trata de Harper Price. Que es nuestro personaje principal. Que es la típica niña súper popular del colegio. Que está en todos los clubes. En todos los comités que existen. Y es la noche de una fiesta en el colegio. El homecoming dance. Que es el baile que hacen como bienvenida al colegio. Y ella se le vio olvidado ponerse brillo. Entonces va al baño a ponerse brillo. Y está sola en el baño. Y de repente de la nada llega el janitor. Ay, chuta. Él, él, él. Filo. Le voy a dejar el nombre en español abajo. Llega esa persona al janitor. Y está como muriéndose. Sangrando. Como con una cuestión entera. Y va hacia donde está ella. Y ella como. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Y él empieza a morir. Y le da un beso. Y ella es como. ¿Me estáis dando un beso en tus últimos momentos? ¿Qué está pasando? Y por la boca como que él le traspasa algo. Y ella siente que algo está siendo traspasado. Y que está entrando en su cuerpo. Y luego, una vez que él muere. Porque muere. Esto no es spoiler. No se preocupen. Llega a su profesor de historia. Y el profesor de historia la ataca. Así tiene una espada. Y empieza a atacarla. ¿Pero qué pasa? Ella mágicamente tiene estas habilidades. Y es como súper karate kid. Y le empieza a pegar a ese profesor. Y termina ella ganando esa batalla. Y luego ella se entera que es un tipo de palatina. No sé si así se dirá. Pero ella tiene el deber de proteger a una persona. Y esa persona resulta ser su archienemigo. Es como ella siempre ha odiado a este niño. Ellos mutuamente se han odiado. Él escribe cosas malas de ella en los periódicos del colegio. Y siempre ha habido esta rivalidad. Y ahora tienen que trabajar juntos y pasar mucho tiempo juntos porque ella tiene que defenderlo de cosas. Y me gustó mucho. Y es muy interesante. Y wow. El siguiente libro que me leí fue The Statistical Probability of Love at First Sight. O La Probabilidad Estadística de Amor a Primera Vista por Jennifer Smith. Creo. No sé. Ese puede ser el nombre. Y este libro fue una gran desilusión. Yo le di una estrella de cinco en Google Maps. Yo pensé que iba a ser uno de esos libros que comienzas y que te lo terminas en una sentada. Y no. Me leí como el primer capítulo y ya estaba aburrida. Pero yo no soy de las personas que tienden de dejar abajo un libro cuando lo aburren. Como que me gusta darle oportunidad o tras oportunidad al libro. Pero no sé. No se la mereció. A veces esta niña que viaja desde Estados Unidos a Inglaterra a la boda de su papá. Y en el viaje conoce a este tipo Oliver. Y comienzan a hablar y como que ella se enamora. Pero el viaje dura como seis horas más o menos. Y ella habla con él como dos horas porque el resto las pasa durmiendo. Y ella ya siente que está enamorada de este tipo. Y a mí no me molestó. Como cuando estaban juntos me gustaba la relación que ellas tenían. Cómo podían hablar. Pero mitad del libro estaba con el tipo. Y la otra mitad del libro estuvo como con su familia. En Londres con su papá. Y era muy muy aburrido. Porque a mí no me interesaba ver todas esas porquerías. No sé. Sentí que... No. No. No me gustó. Y no se sintió real la relación que tenían los dos personajes. Porque ya se conocieron por no sé cuantitas horas. Y ya están enamorados. O sea. ¿Qué es esto? Así que una estrella de cinco en Go Ritz. Me siento desilusionada. Y luego. Me leí. No sonrías que me enamoro. O sea. Buenos días princesa. Y no sonrías que me enamoro por Blue Jeans. Estos fueron libros enviados por la editorial Planeta para reseñar. Ya los leí. Ambos me gustaron muchísimo. Muchísimo más de lo que esperaba. A este leí 4.5 estrellas de cinco en Go Ritz. Y a este leí 5. Son muy buenos libros. Pues en verdad que me sorprendió lo buenos que eran. Voy a. Ya hice una reseña de ellos. No sé si la he subido por este tiempo. Pero. Si es que sí ya está la reseña la voy a dejar abajo. Si es que no. La voy a subir mañana. O pasado mañana. Pero muy buenos libros. Y. 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 Me comencé. Percy Jackson y la batalla del laberinto. Por Rick Gordon. Voy como a la página 80 y tanto. Y. Porque todos saben que me estoy releyendo la serie. Porque el décimo y último libro de la serie de Percy Jackson. Sale en octubre. Y. Es una de mis series favoritas. Y me quiero contar de todo. Entonces estoy releyéndolos completamente. Este supuestamente debió haber sido el libro que me leí. Este era el libro que me tenía que leer durante el mes de junio. Y por razones. No tengo excusas para no haberlo terminado durante este mes. Yo creo que lo pospuse porque estaba leyendo los otros libros. Pero esta va a ser ahora mi segunda prioridad. Después. De. City of Heavenly Fire por Cassandra Clare. Que es el otro libro que me estoy leyendo en este momento. Ya voy un poco más de la mitad. Y este libro me lo estoy leyendo relativamente lento. Porque me da miedo terminarlo. Porque es el fin de una de mis series favoritas. Y. En verdad que. No quiero llegar a la parte donde mueran las seis personajes. Que Cassandra Clare nos prometió que iban a morir. Ya murió una. Fue trágico. Pero no ha sido de lo más trágico. Y. Espero que no sea tan trágico. Pero. Si. Esta es mi prioridad. Esta. Esta bestia. Es mi prioridad en este momento. Y si. Y si. Y acá están. Los. O. Nueve. No sé cuántos libros que me leí durante este mes. Y. Si. Muchas gracias a todos ustedes. Por ver. Nos vemos en el próximo video. Adiós.